Toca invocar al canté de la suerte, ya que se vienen mañana cartazas. Para invocarlo en tu cuenta tienes que suscribirte al canal, dejar un like y comentar algo positivo. Dicho esto, vamos con el vídeo. ¿Quieres convertir esto en esto? ¿Crees que es imposible? En el VIP vas a encontrar todas las herramientas necesarias para mejorar tu equipo en Ultimate Team. Lo mejor de todo es que el acceso es gratuito si tienes Twitch Prime. En la imagen tienes toda la información necesaria para proceder. No pierdas más tu tiempo y únete ya. Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis la mejor página para conseguir los jugadores que vosotros queráis al mejor precio. Además de que tenéis un tutorial y además, muy importante, tenéis un código de descuento del 5% que es el código NICO. Utilizarlo y pues... Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, toca hablar de un montón de cosas. Eventos ROA TO THE FINAL que se viene mañana, os voy a explicar un resumen en lo que consiste el evento. Pero para que entiendas a fondo en qué consiste el evento, te recomiendo que veas el vídeo anterior. Y para entender ahora cómo ganar monedas o cómo van a funcionar un poco el mercado ROA TO THE FINAL, mira este vídeo. Pero antes tendrás que saber el funcionamiento. Así que en el vídeo anterior explico todo muy bien y bueno, pues este fin de semana lo más probable es que os suba un vídeo de mercado, que hace falta, hace falta. El sábado lo más probable es que os suba un vídeo de mercado, no sé si pronto o tarde, pero os lo subiré. Y bueno, vamos a explicar unas cuantas cosas. Primero, esto se ha filtrado, esta imagen, bueno, la han puesto en la pantalla de carga y se supone que vamos a tener un Davis. La gente está diciendo que vamos a tener a Davis, que si vamos a tener a Rashford, a Gabriel Jesús, pero en lo general vamos a tener algo top. O sea, son cartas meta y top, como el año pasado. El año pasado tuvimos a Manet, tuvimos a Son, tuvimos a Bale, tuvimos un montón de cartas. Lo más probable es que este evento sea un evento partido a la mitad, cosa que no comparto. No me parece bien esa práctica, pero va a ser un evento partido a la mitad. En Recompensa Food Champions vamos a tener los sucios Team of the Week, nada de cartas de eventos, lo siento chicos, ojalá equivocarme, pero lo más probable es que no tengamos estas cartas en Recompensas. SBC de carta live del evento asegurada no creo que tengamos, así que lo siento, parece que os estoy dando solo malas noticias, pero es que os estoy diciendo más o menos cómo es el modus operandi de los eventos, hasta los tots. Es así el modus operandi chicos, es lo que hay. Y luego más cosas, sobres, SBCs de sobres temáticos, pero van a ser sobres temáticos lo más probable que la mayoría e intransferibles como este. Lo siento chicos, de verdad, lo siento que solo os estoy dando malas noticias, pero es lo que llevamos viendo todo este mes de octubre en los eventos, así que más probable es que tengamos lo mismo. Vamos a tener objetivos temáticos mañana, así que estar muy atentos hoy, lo que estarás viendo. Y os explicaré ahora cómo van a ir fluctuando más o menos las cartas, un vídeo rapidito. Ya os subiré un vídeo más profundo, un análisis más profundo. No os preocupéis porque iremos actualizando los vídeos con cómo funcionan un poco las cartas Road to the Final. En el VIP creo que crearé una sección exclusiva para las cartas Road to the Final, como ya la tengo con los One to All, así que recuerda, suscríbete con el Prime en mi canal de Twitch y entras en el VIP gratis. Un mes vas renovando, al mes siguiente renuevas otro mes, así dejas de suscribirte. Os estoy muy agradecido chicos, estoy muy agradecido y seguimos aquí trabajando duro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora mismo? Vamos a hablar un poco de las cartitas, sí, vamos a hablar un poco de las cartitas, cómo funcionaron el año pasado. ¿Qué tipo de cartas tendremos este año? Pues bueno, este año a lo mejor tenemos cartas medio meta, estilo como el año pasado, cartas llamativas y cartas no muy llamativas. También del Europa League, pero como el funcionamiento es el mismo, pues nos va dando un poco igual. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo fluctuaron estas cartas durante el año pasado y como veis el día de salida, que fue en noviembre más o menos sobre estas fechas, pues Mané al salir, ¿vale? El primer día costaba 1.600.000 monedas, costaba mucho. Luego bajó, bueno, realmente no bajó, se mantenía al mismo precio y con sus altibajos. Y luego aquí como veis bajó 1.500.000 y tal, y luego terminó bajando. ¿Por qué se produjo esta bajada tan tocha? Siendo el Liverpool y habiéndose clasificado. Porque era algo obvio, era una carta de 90 de Mané. ¿Por qué bajó tanto? Bueno, uno de los motivos por el que este Mané bajó tanto es porque la versión especial y por qué sacó muchas cartas IF. Sacó un IF, un SIF, sacó un montón de cartas. Entonces una carta que al sacar cartas especiales pues se devalúa. Entonces este año si tenemos una carta que saca muchas cartas especiales pues se acabará devaluando. Entonces no va a sufrir un hype tan masivo. Tenerlo en cuenta chicos, tenerlo en cuenta. Entonces Mané por eso bajó tanto. Y además creo recordar que el IF de 89 salía en sobres en el Black Friday. Entonces pues coincidió todo. Coincidió el Panic Sale, el Market Crash del Black Friday. Coincidió con todo y por eso bajó tanto. Por eso os digo que tampoco es una bajada muy tocha. Porque de 1.600.000 a 1.400.000 son 200.000 monedas. Que sí, son bastantes monedas. Pero de 200.000 monedas cuando te puedes permitir una carta tan cara no es mucho. Vale, no es mucho. Y luego como veis pues empezó la subida, el efecto rebote post Black Friday. Y pues luego terminó bajando a 900.000 monedas. Panic Sale, Market Crash de los Toti. Y luego empezó a subir. Entonces estas cartas más o menos van a fluctuar de la misma forma. Hay cartas que van a fluctuar menos, hay cartas que van a fluctuar más. Las cartas que más sorpresa tengan van a tener más hype. Por ejemplo, damos por muerto, no sé. Ahora os voy a enseñar la clasificatoria, la tabla. ¿Cómo saber qué cartas van a tener más hype? ¿Cómo saber qué cartas podrían tener mucho riesgo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, por poner un ejemplo. Si te ponen una carta del equipo, por ejemplo, yo qué sé, el PSG. ¿Vale? Carta dinámica del PSG. Pues obviamente va a generar cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque el PSG, como veis, está pues con 3 puntos. El Leipzig y el United están con 6. Entonces, el PSG de momento no está dentro de la Champions. ¿Qué pasa? Que si se mete en la Champions, la carta dinámica que haya del PSG va a subir un montón de precio. ¿Por qué? Por el hype y por la compra masiva. Eso es lo que va a pasar. Si el PSG, ya os digo, eso esperemos que no pase, no creo que pase. Pero si el PSG está fuera de la Champions y de Europa League, incluso si se queda en Europa League, va a haber panic ser masivo. Lo que pasa es que la carta dinámica del PSG, si se queda en Europa League, el PSG va a cambiarse a carta de Europa League y tendrá más posibilidad de aumentar de media. ¿Por qué? Porque en Europa League, obviamente, es algo más sencillo que en Champions. No es lo mismo pasar de ronda en Europa League que pasar de ronda en Champions. Te pueden poner perfectamente contra el Liverpool y cuidado, los precios caerían bastante. Entonces, eso es lo que pasó, por ejemplo, con Neres. Al principio, como veis, oh, costaba 62.000 monedas. O sea, se puso a 120.000, a 120.000 y de repente el Ajax cayó de Champions. ¡Pum! Chicos, de 120.000 a 50.000 monedas. Para que veáis, chicos, para que veáis. Y luego ya se puso a 25.000. Para que veáis, chicos, que estas cartas son un peligro. Es como jugar a las apuestas. ¿Con qué puedes jugar con esas cartas? Pues con el hype, anticiparte a los hechos. O, pues, rezar porque el equipo no coge y no haga un partido de mierda o resultados de mierda. Es mucho peligro estas cartas. Entonces, van a fluctuar de esa forma. No os preocupéis que más adelante os subiré un vídeo más explicativo de cómo van a ir funcionando estas cartas. Pero para que lo tengáis en cuenta. Y, por cierto, no os fiéis mucho. Nunca compréis de salida, chicos. Nunca compréis una carta de salida. ¿Por qué? Hay que esperar a que se estabilice una carta. Porque siempre pasa. Y encima, en un evento que se van a abrir tantos sobres. Espérate unos días y compra, pues, yo qué sé, el lunes o el domingo. Pero no compres ahora. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, te estás arriesgando a que te baje de precio. Como no sea una carta súper, súper, súper top. Lo más probable es que le pierdas las monedas. Así que ten mucho cuidado con eso. Eso es un consejo que doy siempre en todos los eventos. Pero es algo que no todo el mundo respeta. Así que yo lo recuerdo, chicos. Si veis una carta de salida. No la compréis. Esperar a que se establezca el precio. ¿Por qué? Porque siempre tiende a estar muy inflada. Cartas que a lo mejor de salida a la primera hora están a 700.000 monedas. En un par de días se ponen a 400.000 monedas. Así que tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chicos. Adiós.